Dios me ha bendecido con la atención de la gente y eso digo yo que despierta cierto sentimiento de envidia. Espérate Félix, tú sientes que están aborreciendo lo que tú estás haciendo en las redes sociales. La crítica es el sinónimo de que lo que tú estás haciendo estás dando en la madre. Ellos no critican al que no es duro, ellos critican al que está metiendo manos. Ustedes trabajan muchísimo y no conectan. Eso es un asunto de que sus intenciones no van acorde a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Sus intenciones están acorde a intereses personales. Ustedes quieren ser duro dentro de ese círculo religioso para que tú sabes. Pero la mayoría de los evangelistas chiriperos que iban subiendo fotos a sus redes sociales con un reguero de gente tiran el suelo. Y que la unción que fue un gente que usted tumbó, que no fue Dios que tumbó, que tú tumbaste. Skyline Radio lo hace no desde el gente, sino como el cielo lo hace. Suscríbete a este canal, mantente activo, activando las notificaciones para que estés presente en todos los contenidos interesantes que continuamente transmitimos en esta plataforma. Hoy, Harvey, van a conocer a Harvey hoy. Harvey, no Harvey. Ah no, es Jarvis el que se llama, el de Iron Man. Pero tú eres Harvey, tú eres el de Feli Aquino. Saluda al mundo, Harvey, para que ellos sepan que tú existes. Hola, hola mundo. Él está aquí, él no puede salir de la cámara porque realmente todavía no tenemos suficientes gigas ni píxeles en las cámaras para condensar la figura de él. Pero Harvey es de lo bueno, un alma de Dios. Harvey, tú sabes que hoy el día está lluvioso. Yo he meditado muchas cosas hoy, Harvey. Viendo diferentes comentarios de personas que me llegan, tú sabes, porque a uno siempre le llegan. Ellos creen que a uno no le llegan, pero a uno le llega todo. ¿Qué viste? ¿Qué sientes el día de hoy? Habla conmigo. Yo quiero, Harvey. Dímelo. Yo quiero por primera vez usar esta plataforma de Skylink. Cúseme que voy a bajar esto aquí un chismán. Está bien. Para desahogarme, porque yo me quiero desahogar. En cierto sentido. Harvey, tú y yo tenemos poco tiempo conociéndonos, pero... Realmente ya yo tengo cuatro años en lo que es creando contenido, haciendo cosas diferentes en las redes sociales. Pero en mi esencia, lo que yo trato de hacer es mi vocación de vida, que es el predicar el evangelio. Yo soy predicador. Me encanta enseñar sobre la Biblia. Tú que trabajas conmigo, mucho contenido, sabes que hemos hecho muchas cosas tratando de enseñar, ¿verdad? Y de inspirar a la gente a percibir a Dios sin religión, que es lo más importante del mundo. Yo creo que eso, la gente va a ser feliz cuando aprendas eso. Y siempre estamos innovando, siempre estamos tratando de marcar una diferencia, siempre estamos tratando de hacer cosas bien diferentes y bien marcantes, bien impactantes. A raíz de eso, Dios me ha bendecido, me ha bendecido con la atención de la gente. Cuando yo he decidido trabajar enfocado en las redes sociales, ha fluido todo, bacano. Dios me ha bendecido con la atención de la gente y con el respeto de mucha gente. Y eso, digo yo, que despierta cierto sentimiento de envidia. Espérate, Félix. ¿Tú sientes que están aborreciendo lo que tú estás haciendo en las redes sociales? No, 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 al contrario, fíjate, Jalvi, yo estoy aprendiendo, porque no es que aprendí, estoy aprendiendo a interpretar correctamente las críticas. La crítica es el sinónimo de que lo que tú estás haciendo está dando en la madre, ¿me entiendes? De que lo que tú estás haciendo está siendo efectivo. Las críticas son ese elogio que te dan los mediocres. Cuando los mediocres te critican de forma negativa, sin saber lo que tú estás haciendo, ¿me entiendes? Sin conocer tu propósito, ellos lo que te están diciendo es, tú eres duro. ¿Entiendes? Ellos te están diciendo, tú eres demasiado duro. Porque al que no es duro, ellos no critican. Ellos no critican al que no es duro, ellos critican al que está metiendo manos, Jalvi. Yo esta mañana estuve viendo un video tuyo y vi varios comentarios, comentarios despectivos hacia tu persona que no, que eso no es predicar, que eso no es hablar de la palabra. Sí, pero esos son gente que están ahí, que entran a los videos, ni siquiera abren el video, ni siquiera ven el video, simplemente reaccionan al título y a la miniatura del video. Entonces, son gente tan simple, tan mediocre, que tienen ese comportamiento tan necio, que de comentar un video sin tú ni siquiera verlo, ¿me entiendes? Claro, en los dos últimos videos que tú subiste, hay uno que básicamente te dijeron de todo, por así decirlo. Pero en el último video que yo vi, habían personas que sí estaban diciendo, mira, eso sí es predicar, eso es tener a Dios. O sea, hay un debate entre ellos, en la misma caja de comentarios, que no sabría cómo explicártelo, pero casi siempre llega una persona que pone un comentario solamente viendo el título del video. Claro, el asunto es, Jalvi, lo que te quiero dejar de decir, porque mi comentario no enfoca a esa persona que tú ves los comentarios. Esto te ha enfocado a esa persona que tú no ves los comentarios. Son gente que por debajo tratan de hacer daño, tratan de difamar, tratan de afectar la imagen de un ministerio, de una persona que está tratando de impactar, de una persona que se atrevió a hacer lo que ellos no se atreven a hacer para marcar una diferencia. Yo puedo tener 500.000 diferencias con el pastor Adrián Rodríguez, 500.000 diferencias con Felipe y con todos los rabacucos, 500.000 diferencias con la gente que yo tengo de diferencia. Pero tú sabes qué? A esos tigres con todo y su doctrina falsa y todo y todo su lo que era. Yo lo respeto. Sabe por qué? Porque por encima de lo que dictamina el sistema, ellos trataron de marcar una diferencia y es lo que no quieren hacer. La mayoría de los predicadores y evangelistas contemporáneos míos que ven lo que yo hago, ven lo que yo hago y lo critican porque ellos tratan de hacer algo y no y a ellos no le funciona. No conecta. Me entienden? Ellos tratan de hacer su bulla, hacer su show, su drama, su show mediático, su show de manipulación, manipulando las emociones de la gente, manipulando incluso las escrituras, manipulando todo. Me entienden? Para cumplir su fin de tratar de ser relevantes. A ellos no se les da. Entonces ellos atacan al que se les está dando. Me entienden? Así es. Que por gracia de Dios, porque no es por no es por mi esfuerzo, hay muchísimas. Ustedes se esfuerzan, ustedes trabajan muchísimo y no conectan, no conectan. Entonces no es un asunto de 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 eso, un asunto de que de que sus intenciones no van acorde a lo que Dios quiere hacer en este tiempo. Sus intenciones están acorde a intereses personales. Ustedes quieren ser duro dentro de ese círculo religioso para que tú sabes. Tú sabes, me entiendes? Porque ellos viven del chiripeo evangelístico, que eso hay que erradicarlo. Oye esta ciencia que estoy desatando, Jalvi. Escucha esta palabra. Chiripeo evangelístico. Ahora pregúntame qué es el chiripeo evangelístico? Qué es el chiripeo evangelístico? El chiripeo evangelístico es que yo hago lo que tú digas, lo que tú quieras que yo haga. Si tú quieres que yo me evita de esta forma, yo me evito de esta forma. Si me tengo que peinar de esta forma, me peino de esta forma. Si tú quieres que yo predique haciendo bullas, si tú quieres que yo predique inventándome testimonios falsos, si tú quieres que yo predique lo que tú quieras que yo haga, yo lo voy a hacer con tal de que tú me invitas a tu iglesia y me des tres mil pesos. Y yo tener la agenda llena de lunes a lunes. Eso se llama chiripea. Ese joseo malintencionado, ese joseo diabólico de muchos de esta generación es lo que nos está hundiendo y hace que la imagen del predicador sea como tan... Pierda prestigio, Jalvi. No sé si tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces, yo me siento chocado con esto y quiero desahogarme un poquito aquí. Porque señores, la única razón por la que ese comportamiento se está duplicando es porque la gente, hay mucha gente que todavía demanda eso. La gente demanda ser manipulado, la gente demanda ser engañado, Jalvi. La gente aplaude eso y busca eso continuamente. Y sería una bendición que esta generación presente comience a demandar y a exigirse a sí misma el no ser engañada, el no distraerse en esos trucos de cámara, de que de jaladera de brazos, que la mayoría son mentiras, Jalvi. ¿Tú no has visto eso por YouTube? ¿Te crece el brazo? ¿Cómo es? Ponme el amplio, ponme el amplio. He visto unos cuantos videos que sale el hombre. Chequea. Por ejemplo, tengo un ataúd y sale vivo ahí. No, pero chequea. Mira el truco ahí, que yo nunca lo he hecho. Míralo ahí, míralo ahí. Este está mal algo, ¿verdad? Este está mal algo, mira. Crece, 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 crece. ¿No creció? Sí. ¿Creció? ¿Y tú no te diste cuenta? ¿Viste? Porque es un truco. La mayoría, yo una vez vi eso de forma real. Que yo testifico, porque lo vi de ahí a ahí. Y fue real. Y la persona que estaba ahí testificó que fue real, que fue con mi amigo, el pastor Luijo. Allí en, ¿cómo se llama esto? Río Hacha. Río Hacha, Colombia. Mi hermano, mi hermano el pastor Luijo. Hay muchísimos ministros que fluyen en milagro, que me consta que son reales. Pero la mayoría de los evangelistas chiriperos que iban subiendo fotos a sus redes sociales, con un reguero de gente tiran en el suelo. Y que la unción, que fue gente que usted tumbó, que no fue Dios que tumbó, que tú tumbaste. Yo tenía una pregunta con respecto a eso. Yo he visto en las redes sociales muchos videos de esos evangelistas que le hacen algún tipo de señas, o lo señalan con su mano, y esa persona cae, y que tiene un demonio, que tiene un espíritu malo. ¿Cómo tú vas a tener un espíritu malo si tú estás en la iglesia y tú estás orando? No, las manifestaciones del espíritu son reales. Lo que pasa es que no siempre son genuinas cuando se ven aquí. Eso es lo que te digo. Porque lo que pasa es que se ha vuelto comercial, Halby. Él hace eso. Entonces la gente, muchos evangelistas irresponsables, que hay una mayoría, no son todos, pero hay una mayoría que son así, que son, la mayoría son chiriperos. Evangelistas chiriperos. Evangelistas de lunes a lunes. De chiripa. Yo he dado un comentario aquí, y cuando viene a ver, a mí me va a causar problema eso. En mi sector hay una iglesia de cristianos, cristiana, y la remodelaron. Y la pastora dijo que va a tener un cover diario. No un diezmo, sino un cover. O sea, tú vas a tener que dar cincuenta para entrar a la iglesia. ¿Cincuenta para entrar a la iglesia? Sí, tú encuentras que eso está bien. Eso no está bien. Eso no está bien, pero espérate que eso no está bien. Espérate, no, espérate. Ella asume que con el costo que estuvo, o con el costo que tuvo la remodelación de la iglesia, para tú entrar a adorar a Dios, me da que me engrano ojo. Tú tienes que tener un cover de cincuenta pesos cada vez que tú vayas a la iglesia. Bueno, sería escuchar la versión de la pastora, porque lo más seguro eso no es tan así como tú me lo estás diciendo. Pero en caso de que sea exactamente así como tú lo estás diciendo, eso no está correcto ni está bien. Yo pensé lo mismo, yo le dije, pero pastora, eso no está correcto. Porque si uno viene a adorar a Dios de la iglesia, yo entiendo que uno da un diezmo, porque entendemos que la iglesia tiene que cubrir servicios. Por ejemplo, la luz, el agua, cualquier tipo de cosa que se pueda dañar en la iglesia, nosotros mismos, las personas de la iglesia, podemos contribuir para que se solucione el inconveniente. El asunto está, Javi, el asunto está. Volviendo al tema en el cual estamos enfocados en este asunto. Yo no tengo la culpa de que esos evangelistas chiriperos de lunes a lunes me vean a mí de forma negativa y critiquen las cosas que nosotros hacemos porque ustedes no tengan el valor de marcar la diferencia. El problema suyo no es otra cosa, es que ustedes no tienen el valor de marcar la diferencia. Y en este tiempo Dios está llamando gente a marcar la diferencia. Y así como dice el pastor Yaroide, como dice el pastor Yaroide, acostúmbrese a verme bendecido. Si te molesta a verme bendecido, prepárate, porque te va a dar todavía más dolor de cabeza. Me acaban de enviar un mensaje, Javi, el 24 de diciembre sale la primera película que filmamos el año pasado, atravesando el Jordán, 24 de diciembre. Prepárese, porque te vamos a salir en el cine. Cuando tú estés manejando camino a la próxima administración tuya, donde tú vas a tumbar gente de mentiras y todas esas cosas que tú vas a hacer. Montado en tu carro, tú vas a ver una valla con la cara mía de camino. Y la valla va a decir, solo en cine, si te va a aparecer la cara de Feli Aquino ahí. Y Feli Aquino abajo. ¿Me entiendes? Acotúmbrate, brother. Por eso, aún esa gente con la cual yo tengo diferencia, tienen mis respetos. ¿Por qué? Porque se atreven a hacer la diferencia, pero ustedes quieren vivir haciendo lo mismo. Y así no van para ninguna parte. Dejen de ver esto como un mercado de joseo, de que si yo qué, de movimiento. Déjame de chiripeo. No, no, enfóquese en su ministerio, marque la diferencia. Y Dios te va a conectar con las personas correctas. Me acusan, Jalvi, y me dicen, ah, este varón está en esos programas, esas cosas, porque no lo están invitando. Este fin de semana, Jalvi, estaremos en Cartagena, en el campamento Influencer, un fin de semana muy bacano. Predicando la palabra. Desatando los códigos y los misterios. El 18, a partir del 18 de este mes, estaremos en la isla soltera con el pastor Chepe Putz, el pastor de jóvenes de la iglesia Casa de Dios en Guatemala. Estaremos en la isla soltera con Chepe Putz, con Juan de Montreal y con Itiel Arroyo. A mí no me invitan igual que a ti, de lunes a lunes. No me invitan así, porque yo no ando chiripeando. Yo no ando en eso. ¿Me entiendes? La iglesia que me solicite me va a tener, con mucho amor. Vamos a estar. Sea grande, sea pequeña. Yo nunca he tenido problemas con eso. Pero yo no ando en ese chiripeo tuyo. Por eso que tú entiendes que a mí no me invitan, porque yo no vivo subiendo fotos de gente tirando en el suelo que yo tumbé. ¿Me entiendes? Ni ando subiendo videos de que, de que manifestación de demonios, una gente, de que, de que, de que, de que, de que revolteándose y cosas. Todo eso, todo eso es falacia. Tú te estás creando un mundo de mentiras. Fabricando fantasías para tú no llorar. ¿Tú viste esa ciencia que yo senté ahí? Es una ciencia. ¿Me entiendes? Entonces déjense de eso, mis amados. Que aquí seguiremos impactando de una forma muy especial. Esto es Skyling Radio. Suscríbete a este canal. Bendiciones.